En Irapuato tenemos noticia de que hubo algo parecido, en unos momentos más tendremos un enlace con mi compañera Edith Domínguez, corresponsal ahí en Irapuato, porque también Cedesol, también funcionarios de esta dependencia estuvieron realizando actividades muy parecidas. Edith logró investigar algo más, logró platicar con algunos de ellos, en unos momentos más nos va a informar. Por lo pronto es un programa que, como bien señala Carmen Pizano, las propias gentes que están recibiendo el dinero no sabían de qué se trataba, no tenían antecedentes, no es regular, no es cada mes, cada dos meses. Ya está en la línea Edith Domínguez. Buenas tardes Edith, platícanos a ti cómo te fue en Irapuato con este tema de los apoyos de Cedesol. Señor, al llegar a las oficinas de telégrafo que están aquí en la zona centro de Irapuato, sobre la calle Revolución, en la parte del sótano, abajo de las oficinas donde están telégrafos, estaban entregando los apoyos económicos del programa Barrido Manual. Es lo que nos dicen que es el programa Barrido Manual. Aquí sí le dieron nombre, porque en Guanajuato no sabían de qué se trataba. Barrido Manual. Barrido Manual, esto es por los comentarios que nos han hecho personas beneficiadas del programa. ¿Se trata de barrer el frente de las casas o algo por el estilo? No, según esto, al parecer son en etapas. La primera sería el que te contratan o te piden que les ayudes para hacer el barrigo, tanto al frente de tus casas, en los parques cerca de tu colonia, algunos lotes baldíos, y ya después recibirías la entrega de mil trescientos pesos. Mil trescientos veinte, ¿no?, como en Guanajuato. Les dan veinte pesos además también. Sí, señor, y el día de hoy, al llegar ahí a las escenas de telégrafos, entra una servidora a la parte de abajo al sótano, empiezo a tomar algunas fotografías, empezamos a tomar algunos videos, porque previo, algunas personas que ya habían salido de la colonia Emiliano Zapata, nos argumentaron que efectivamente iban a recoger mil trescientos pesos del programa de CEDESOL, que ya habían trabajado. Algo que no había ocurrido antes, ¿verdad, Edith? No, bueno, al parecer estos apoyos se están dando desde el día de ayer, dieciocho. Así es, son ahora en época, en esta época preelectoral, o electoral, mejor dicho, pero no era un programa normal de CEDESOL, vamos. No, al parecer no es un programa normal de CEDESOL, digo, ahorita tampoco hemos tenido algún comunicado oficial, pero al parecer no es un programa normal. ¿Pudiste hablar con los encargados de CEDESOL? Porque en Guanajuato no hubo manera de que nos dijeran de qué se trataba. Bueno, mire, al entrar y tomar algunos, algunos, empezar a tomar las fotografías y videos en instantes, en segundos, personal de CEDESOL, o se presume que es personal de CEDESOL porque no trae, no traía alguna, este, uniforme o alguna credencial que lo identificara como personal de CEDESOL, este, se levantan e intentan, este, tapar la cámara con la que estoy tomando. O sea, impedir que hicieras tu trabajo, como si estuvieran haciendo algo escondidas. Sí, este, y en uno de esos momentos un joven que trabaja también para CEDESOL intenta quitarme el iPad para evitar que siguiera yo grabando, me piden que no, que no grabe, les pregunto cuál, este, el porqué, les entrego mi credencial, le mandan a hablar a una persona que identifican como el vigilante, pero este no trae ni un informe, no trae, este, alguna identificación tampoco, le entregan mi credencial, esta persona se va con un policía federal que estaba resguardando ahí el lugar y le pide que me saque, este, de ahí de las instalaciones, el policía federal dijo que no podía, que le estaba para resguardar el lugar y que no podía sacarme, que más bien platicaran cuál era, cuál era el asunto. Ya tenían mi identificación, me estaban tomando fotografías, fotografías a la identificación, pero al final, este... ¿De alguna manera intimidándote? Sí, sí, intimidándome, señor, pero este, ya después al final, ellos, este, la persona que intentó quitarme, arrebatarme el iPad, le pide una disculpa, dice que ya habló con la delegada Claudia Navarrete, que ya tiene conocimiento del asunto, que está esperando la llamada, pero ellos, este, aquí lo importante del asunto es que ellos, ellos mismos argumentan, el personal de Cedesol, argumenta que este, este programa no se está dando solamente en el municipio de Irapato, que son varios, este, municipios del estado, este, que no se pueden tomar fotografías porque ahí, ahí se están entregando algunos giros, algunos apoyos, que no me pueden dar mayor información, que tendrá que comunicarme con el área de comunicación social o con la delegada de Cedesol, Claudia Navarrete, al lado. Cosa que intentó Carmen Pizano en Guanajuato y que no tuvo suerte, y a ella le dieron mucho menos explicaciones que a ti, por lo menos ya sabemos que se trata del programa de barrido manual, tenemos evidencias de que está ocurriendo en Guanajuato y en Irapato, pero a ti te dicen que en otros municipios también. Efectivamente, me dicen que en otros municipios, no quisieron ya después precisar, yo les cuestionaba por qué tanto la negativa y el hermetismo, ellos, este, pues, dijeron que no se esconde nada, este, que porque hay dinero ahí, que es una, es una, es una instalación federal que está prohibido y más que la parte de abajo, que es la área de sótano, pues que no es, este, no es público y no podría entrear. ¿Lograste platicar con la gente que estaba recibiendo el apoyo? No, no, no pude platicar con la gente porque eso fue en un cuestión de 12 minutos lo que duró, lo que duró el asunto, entre jaloneos e intentar quitarme el iPad y, este, allá con el, este, con la persona, salió una persona que decía que era la encargada del inmueble, tampoco con ningún, no tenía ni siquiera este uniforme de telégrafos, no tenía alguna credencial, ella ya más, de manera ya, este, me pidió que, pues, ya no grabara, que las personas, este, me tenían que dar alguna información, me pidieron mis números, teléfonos, por más fotografías y más fotografías en la credencial y de mi persona. O sea, como si estuvieran haciendo algo escondidas, algo de lo que no quieren que se entere la opinión pública, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Bueno, pues, seguiremos investigando, hay que ver si esto tiene una vinculación con otro tipo de cosas, como campañas electorales, que sería muy delicado, hasta el momento no tenemos evidencia, solamente este programa inesperado de la Secretaría de Desarrollo Social en Guanajuato, en varios municipios, repartiéndole a cada una de estas personas mil trescientos veinte pesos en efectivo, además con el riesgo que esto implica, como está la inseguridad. Edita, ¿algo más que quieres agregar? Pues, de hecho, este, no sé si te haya todavía tiempo, pero tenemos ahí el video de cómo se dio lo que acabo de platicar en Irapuato. Ah, ya lo vimos, lo estuvimos viendo en tanto, tú mismo lo relatabas y estaban las imágenes de fondo. Ahí donde te toman fotografías, donde tratan de impedir que tú te acerques a las personas y aparece un policía federal, ese es el video, ¿verdad? Sí, ese es el video. Al final yo les mencionaba que si no estaba prohibido en esta vía electoral los entregos, los apoyos que estaban dando. ¿Tenemos esta parte donde Edith pregunta y le contestan? No, ese ya es al final, después ya que me piden amablemente que apague, por favor, que ya no tengo... ¿Eso lo grabaste? Sí, pero sí está todo en audio, señor. Correcto, vamos a escucharlo Edith. Hay un agradecimiento a alguien que le agredió, ahí está el doctor, el policía aquí, él le agredió, él estaba aquí presente. Por eso sí que aquí no se la ha encargado, son las que se tienen que entrevistar. Sí, necesito que por favor apague su tabla, no tenemos autorizado que tomen del edificio. Cualquier asunto relacionado sobre lo que está habiendo aquí, solamente con los compañeros son con los que se puede dirigir, pero necesito que por favor apague su tabla o su cámara, lo que está agregando, son federales. Y escuchamos cómo tratan de impedirte que levantes imagen de esta situación que estaba ocurriendo en Irapato, en la oficina de telégrafos. Edith, seguimos pendientes. Muy buenas tardes, señor. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.